Sigamos en sintonía con Polar en Parlamento. Aquí estamos a esta hora de la mañana en Polar en Parlamento con la directora regional de Junji, Rosalía Elgueda, este miércoles 14 de octubre. Faltan 10 días para las jornadas. Usted lo ha dicho. Las jornadas que, así como ustedes, van a tener casa nueva. ¿Para cuándo está prevista la casa nueva? En diciembre. ¿Ahora en diciembre? Sí, fin de diciembre. Es decir, en dos meses van a parar. Para Navidad, digamos. ¿Cómo regalo Navidad? Voy a pasar a verla, don Juan. Oiga, sí, está aquí en la esquina y la verdad es que lo tanto se va a avanzar. Cuando yo pasé hace una semana estaba eso todo vacío. En vacío, pero ya están hechos los hormigones. Ya. Yo, bueno, las terminaciones, la obra en sí, lo grueso es bastante rápido. Después vienen las terminaciones. Voy a pasar a ver y como vamos a tener otra conversación, le puedo decir si es en diciembre o en enero. Pero a mí me lo aseguraron diciembre. Pero, ¿cómo no? Digo la casa nueva porque si hay algo de lo que tenemos que enorgullecernos, Rosalía, y usted que trabaja con niños, debe valorarlo mucho más de la nueva casa del centro de rehabilitación. Porque eso indudablemente marca para ellos un antes y un después. Cuando nosotros vimos los magallánicos nacer en el centro de rehabilitación, estaban en su casa matriz que está acá, que la tienen de oficina hoy día. Ah, sí. Y había un agregado en la parte trasera ahí donde habían tres niños. Así comenzó eso. Mira. Esta idea que comenzó a desarrollarse y en donde el show que hoy día se hace en el gimnasio fiscal se hacían las mismas dependencias del banco BSI, crédito de inversión, que estaba en la calle 21 de mayo con donde vivía o antes había un servipaca. Ahí estaba el banco. O después se cambió el frente. Y ahí, en ese lugar que quedaba un hall pequeñito, se hacía el show. Súper humilde, sí. Así comenzó. Y así partan las grandes cosas. Justamente. Y nosotros también, con nuestra campaña del juguete, comenzó así. Comenzó como una idea de que traigan juguete nomás. Los juguetes de la casa. Entonces aquí, nuestros colegas de la radio, La Petra, Jorge Gómez en ese tiempo, Alfredo Vera, Miguel Palma, que fueron los idearios de este proyecto, le ponían brazos, que no venía un brazo. Todos trabajando un poco, haciendo un poco de artesano. Eso me contaban, Juan. De artesano, luthier, tratando de arreglar los regalos que venían malos para arreglarlo. Y después en el club hípico me cuentan alguna vez mis colegas, porque yo no estaba en ese tiempo acá en la radio, en el club hípico, con una micro, llegaron allá, lo instalaron en el club hípico. ¿Qué onda? Entonces no vamos a tener que organizarlo de otra manera esto, porque al final tú no puedes dar satisfacción a todos. Bueno, como usted dice, como partió el centro de rehabilitación, como partió la campaña del juguete, así se parte, de a poquito. Y después son grandes cosas. Yo creo que la perseverancia hace mucho, Juan. ¿Cierto? Sin duda, sin duda. Yo creo que también tenemos que llegar al centro de rehabilitación, a esos niños, también con la campaña de los juguetes. Claro, claro. ¿Le parece? ¿Sí? Sin duda. Los juguetes, cuando usted dice que son nuevos, aquí la ley está pidiendo que sea un juguete de 150 mil pesos. No, 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 no. Hay juguetitos nuevos pequeñitos que valen 3 mil pesos, 4 mil pesos. Don Juan, no, mire. Lo importante de esta campaña es también ver los juguetes que más le sirven a los niños. Ah, ya. ¿Ya? Y le cuento que hay juguetes hasta de 800 pesos. Ah, ya. Y a veces más barato que le sirven más a un niño. Fíjese que veíamos el otro día como una, como una, es un cono donde se le ponen argollas. Ah, ya. Sabe que eso valía 600 y tantos pesos y eso es muy bueno para los bebés. Porque ellos van tomando mano rastrillo en principio para tomar los objetos. Después los van poniendo en el cono y eso les ayuda a estimular. Motricidad fina. Neuromotriz. 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 Neuromotriz porque está con el cerebro. Ya, ¿cómo no? Entonces, la verdad es que cuando nosotros decimos campaña del juguete, juguete nuevo, pero no estamos pidiendo un juguete carísimo. Claro. Lo importante es que el niño pueda jugar con ese juguete. No que sea, mire, de verdad que no sea un juguete que usted aprieta una tecla y hace un ruido. Pero la idea es que el niño pueda tomarlo, jugar, inventar cosas, crear cosas. Y esto está por edad también. Porque así usted ve cuando me dice, por ejemplo, lo que puede regalar. Ya un rompecabezas o unos cubitos que jueguen. Yo no sé de qué material porque, bueno, ahora que tengo el nieto tendré que pensar en qué regalarle al nieto. Pero la verdad es que todo está por edad también. Porque a un guaguito de un año que ellos llevan todo como la boca, no les puede regalar un cubito o cosas así porque es peligroso. Entonces, eso está por edad también, ¿no? Justamente. Y esa clasificación la hacen ustedes. Esa clasificación la hacemos nosotros. Hay juguetes destinados a niños, a bebés de cero a seis meses. Hay una variedad de juguetes, de libros, de cuentos, porque esto también está la familia detrás, don Juan. Hay muchos libros. Acostumbrémonos también que los libros también es un regalo para el niño porque además comparte con la familia. Hay un apego porque si está el papá o la mamá contándole el cuento y mirando esto de las ilustraciones que salen, la verdad es que hay una complicidad con los padres grandes. Eso también es un buen regalo. Claro. Pero la verdad es que la campaña es, si a mí me gusta un juguete, yo lo regalo. Claro. Pero no nos fijemos ni en plata, es el gesto, es el compartir, la campaña de ustedes es que todo niño tenga un juguete. Sí, sin duda alguna. O sea, ahora, zona austral porque ahí también se va a recopilar juguetes, se van a poner allí. Bueno, igual que todos los años, zona austral instala. Se compromete también ahí. Sí, se compromete. Porque el lugar físico. Pero este año lo queremos hacer más, por eso le digo que las varas nos va a quedar un tanto grande para el próximo. Porque queremos estar ahí los fines de semana, colaborando con la familia, conversando con la familia en la campaña que estamos. Y para que también sepan a dónde van los juguetes, se va a instalar una caja igual que el año pasado para que vayan donando los juguetes. A medida que se va llenando la caja, usted sabe, don Juan, que vamos sacando algunos para que irlos llevando ya a la bodega para distribuirlo. Porque, por Dios, los últimos días que nos cuesta son muchos los juguetes. El año pasado recibimos más de mil juguetes, mucho más de mil juguetes. Entonces, los vamos clasificando rápidamente. Ya, para así ir avanzando en la tarea. Avanzando, sí. Porque este juguete llega el juguete, pero hay que ponerle el envoltorio, el regalito. No, muchos van con envoltorio. Pero sabe que después nosotros tenemos que, lo que pedimos, qué buena idea, don Juan. Sí. Se me había olvidado. Papelito, sí. Que vaya abierto. Que vaya abierto. Porque después nosotros tenemos que clasificarlo. Entonces, cuando van cerrado y van con ya hasta con la rosita, igual tenemos que abrirlos para clasificarlo y ver de qué se trata. Para clasificar a qué edad. Para qué edad corresponde. En algún momento se habló de no regalar juguetes bélicos. ¿Qué tal eso? Ay, a mí me encantaría eso, que no fuera nada que fuera bélico. La verdad es que, por eso partí diciendo, no quería llegar a ese punto, pero ya que lo puso. Bueno, tratemos que no sea así. Insisto en que el juguete sea un juguete donde se comparta, ¿ya? Y donde el niño tenga algo que hacer, no simplemente apretar un botón. Hay juguetes de arrastre. Qué entretenido. Usted tiene que haber jugado con esos juguetes, don Juan. Juega con un caballito de eso. Ah, de madera. De madera. Cuando uno es chiquitito, dos años, un año. Mire, don Juan, contarle que nosotros estuvimos en el Sijum, o Centro Interactivo Juego y Movimiento, más conocido como Polideportivo de la 18, estuvimos en unas obras de teatro. Una obra de teatro se llamaba Diego y Josefina. Y bueno, y esta obra indicaba cómo crear, cómo inventar cosas. Eso que uno está en la pieza, inventa una casa, que vienen a vernos, que salimos con el caballito y tomamos un palo de escoba y nos vamos corriendo. Bueno, eso queremos, que sean juguetes para inventar más cosas, para jugar. Son juguetes simples. A eso queremos llegar. ¿Bélico? Ojalá que no. Ya, y otro detalle también dentro de los juguetes no clasificados, los juguetes que no son recomendados, pero en eso también trabaja la autoridad de salud. ¿De acuerdo a los elementos que tienen? Porque uno, elementos, especialmente, tóxicos, cuando el niñito se lleva el juguetito a la boca, que puede ser plástico, que se yo, algunos vienen con algunos materiales hechos que son complicados. Sí. Realmente se saca del comercio, ¿ah? Cuando... Mire, la zona austral tiene resguardado mucho eso. Entonces, bueno, dentro de la clasificación que nosotros hacemos también buscamos esos elementos. Entonces, los niños se llevan todo la boca. Sí, claro. Por lo cual nosotros tenemos... Y es así. Por lo cual nosotros tenemos que también tener la precaución. Todos los juguetes tienen que estar rotulados, ¿ah? Entonces ahí se fijan también qué cosas sirven para los bebés y cuáles no. Cómo no. Tenemos lugar de acopio zona austral, obviamente acá en la radio. ¿La oficina no participa en esto acá, no? Eh, nuestras oficinas, la verdad es que no. Ya. Pero, pero, porque es más ese... Yo creo que esta tiene que ser una campaña a incentivar a nuestras familias. Y qué mejor que incentivando, llevándolos a la zona austral a dejar sus juguetes. La verdad es que nuestra oficina, le voy a contar, don Juan, que ya estamos colgados. Porque no tenemos ningún espacio y no... Ahora, si alguien anda por aquí en el centro y justo pasó y estaba en la Junji, por supuesto que se los recibimos con mucho cariño. Perfecto, ya está. Vamos a poner una caja ahí también, don Juan. ¿Le parece? Por si acaso. Oiga, pero acá vamos a tener el centro, siempre ha sido así, hay oficinas acá en las cuales se transforman en una gran despensa de juguetes, zona franca el resto y esto que va a comenzar ya con propiedad, yo diría si el lanzamiento se hace el viernes, ya el lunes 19 estábamos todos enfrascados y metidos de cabeza en la campaña. De cabeza en la campaña y bueno, y ahí incentivamos más a los auditores también, pero también para que nosotros estemos ahí los fines de semana. ¿Los juguetes llegan desde dónde hasta dónde, geográficamente hablando? Desde Puerto Edén. ¿Ya? Sí, tenemos que mandar a Puerto Edén. ¿Hay jardín allá? Tenemos jardín y tenemos ocho niños. Ocho niños. Ocho niños. Eso quiere decir que nosotros ahí tenemos un aumento de matrícula del 60%. Es mucho decir, siempre se atendían cinco a cinco niños y de verdad que ahora hay ocho. Así que, ¿cómo se llama? Puerto Edén y por supuesto hasta Puerto Williams. Cómo no, cómo no, cómo no. A ver. Importante dice, Whatsapp. Ah, un Whatsapp, muy bien. Importante lo señalado por ustedes. Como padres también podemos regalar experiencias a nuestros hijos. Por ejemplo, involucrar a nuestros propios hijos en su campaña. Muy lindo. A los hijos. Eso es lo que queremos. ¿Ve? Eso es lo que queremos. Desde muy chicos, muchas gracias por ese Whatsapp. Nosotros queremos que sean los niños. Mira, esto es de compartir. La familia puede comprar el juguete porque ellos son los que tienen el poder económico. Y decirle al niño, vamos a entregar un juguete. Eso es. Ya incentivar la solidaridad. Pero desde muy pequeño. Exactamente. Los jardines de ustedes de Junji, que son nueve, ¿no? Los nuestros son once. 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 ¿Acá en la comuna? En la comuna son siete, más Puerto Edén. Ah, pero hablamos de Puerto Edén por el norte y por el sur, ¿hasta dónde llegamos? A William. A William. Sí, pues. Ya. ¿Y Puerto Toro no? En Puerto Toro, bueno, averigüemos si hay niños, pero no tenemos jardín. Ah, no hay jardín. No hay jardín. Pero si es necesario llegar allá, llegamos por Don Juan. El programa comunicacional debe tener a alguien en Puerto Toro. Así que vamos a averiguar. Usted dijo que iba a invitar a María Olvido. Sí, a María Olvido Obamonde, que era encargada de este programa. Es un programa de, originalmente era como Jardín a Distancia. Jardín a Distancia, justamente. ¿Sigue así con ese nombre? ¿O tiene otro nombre? Comunicacional se llama ahora, pero es lo mismo. Ese es un trabajo. Es un trabajo muy lindo. Un trabajo que parte acá en Magallanes y que después se replicó en otra zona en Chiloé. No, 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 pero en todo el país. Ah, sí, ¿ah? En todo el país, porque en todo el país tenemos comunidades muy aisladas y diferentes formas de llegar, ¿no? Aquí navegación, a caballo, en avionetas, etcétera, de diferentes formas. Caminando mucho en algunos lugares. ¿Cómo no? ¿Cómo no, cómo no? Caminando, navegando, a caballo. Aéreo. Aéreo. O sea, ocupamos todos los medios de transporte. Todos los medios de transporte. ¿Y María Olvido ha estado en eso? María Olvido está en eso. Porque mucho tiempo. Mucho tiempo ella lleva. ¿Y ella es sola o hay un equipo de gente con ella trabajando? No, hay un equipo. Son cuatro personas. Un saludo a... Cuatro parvularias. Sí, cuatro educadores de parvulario. Sí. No deja de ser, ¿ah? ¿Pero ella está acá en la oficina central o de ahí se distribuye? Está con nosotros y de ahí se distribuye. Son tres rondas en el año. Estas rondas que... Bueno, a ella les puede contar mucho mejor. Pero estas rondas que llegan a todos lados y van con la armada. Ya. Así que... Y a estos lugares donde no llega nadie más. Yo una vez... Me tocó una... Muy bonita la labor. Sí. Por eso, Junji para todos. Bueno, yo le contaba acá afuera el micrófono. Parece que nos lo hablamos al aire. Una vez me tocó vivir a Dúrgenes. Y ahí había niñitos que estaban precisamente la mamá enseñándoles a los guías que les daban. Justamente. Después me tocó acompañar a una otra parvularia también que dentro de este programa estoy hablando de 10 años atrás. Ya. El año 2005, por ahí tiene sido 2004, 2005, hacia el lado sur. No tan lejos. Por el sector ahí sería por leñadura o una cosa así. Ya. Que nos tocó acompañar a una parvularia a ver su trabajo de este de... Bueno, si esto es rural y también es urbano. Y hay labores muy bonitas. Tú sabes que en el hospital está Martina. Ya. Martina vive en el hospital y también hay una atención preferente para ella. Ya. Y para las madres de niños prematuros que quedan en el hospital, están también una educadora de párvulos ayudándola. Qué lindo. El trabajo no solamente se circuncribe al jardín. No, no. Por eso te decía, Junji para todos. Porque la verdad es que nosotros, donde haya un niño, tenemos que llegar a él. Y calcule usted, pues Rosalía, estamos con la directora regional de Junji. Calcule usted también que el trabajo de Junji, que parte... ¿En qué año fue que se crea la Junji? Nosotros tenemos 45 años. Ya. Se parte en el año 70. Mira, el año 70. El año 70. Y en ese entonces se comienza con la educación parvularia, que yo no sé si ya está dentro de la malla curricular, que la enseñanza parte con la educación parvularia. Yo lo escuché alguna vez aquí yo. Lo que pasa es que, sí, en el gobierno pasado se hizo el kinder obligatorio. Ya. Pero no es obligatorio totalmente, porque no es necesario que hagas kinder para entrar al primero básico. Ya. Todavía nosotros tenemos que hacer ahí unos ajustes. Se dice que ahora el primero de noviembre vendría la subsecretaría de educación parvularia, que va a regular todo. Ya. Tú te das cuenta que nosotros, esta Junji, esta Integra, todos los vías transferencias a fondo, tenemos una multiplicidad de formas de llegar a los niños. ¿Cómo no? Y eso queremos que se regule de alguna manera. Tenemos los jardines particulares también. Claro, claro. Bueno, yo, claro, los jardines particulares, pero yo le quería llegar al otro punto. Cuando parte esto, parte así, de este modo. Y después, con el tiempo, se dieron cuenta que hay mamás que trabajan y se crearon las salas cunas. Sí, así es. Adjuntos al jardín. Adjuntos al jardín. Y eso ya ha ido tomando forma y con los gobiernos de Bachelet, del primer gobierno y este, ya prácticamente es una realidad en casi todos los jardines. Bueno, es lo que hemos conversado y la meta presidencial de la presidenta Bachelet es la construcción de 4.500 salas cunas, salas cunas. Y por dos razones, Juanito, primero por un tema de neurociencia. Claro. El primer año es el más importante porque es la formación del cerebro. Entonces, los estímulos tienen que estar los primeros años. Quiero decirte que la educación parvularia, además, no es nueva. Tiene más de 150 años. Claro, claro. ¿Ya? En Chile se forma la Junta Nacional de Jardines Infantiles en los años 70. Pero quiero decirte que somos únicos en Latinoamérica con un sistema como la Junta Nacional. Sí. Pero sí tenemos en otros países una obligatoriedad de los niveles mayores, de prekínder y kínder. Cómo no, cómo no. Bueno, un poco indagando en todos los frentes de los cuales abarca la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Y ahora, vayamos ya en estos minutos finales que nos quedan, Rosalía, a hacer hincapié en que nuestra campaña del juguete se viste de ropaje pascuero. Y rojo, ¿ve? Y rojo, exactamente. Y además, por alito, va a tener mucho que decir ahí nuestra mascota de la radio, porque es como el corazoncito para los niños, en el sentido de darle también una identidad a esta campaña. A una figura en la cual poder nosotros desarrollar el nervio motor de la campaña. Ya sabemos de que el día viernes se lanza esto en la zona austral y va a estar equipos de ustedes, equipos de nuestra gente, aquí marketing, nuestros colegas, todos trabajando, todos aportando. Y a partir del lunes 19 prácticamente desarrollando para que ustedes comiencen poco a poco a traer sus juguetes y colaborar en esta campaña. 2.000 juguetes como... Mínimo. 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 Ojalá, igual que la jornada, superemos esa cifra de juguetes. Muy bien, muy bien. Pongámonos esa meta. Sí, 2.000. 2.000. Mínimo. 2.000. 2.000 mínimos. Para 2.000 niños, 2.000 juguetes. Muy bien. Así que de eso se trata. Rosalía, yo te quiero agradecer sinceramente que hayas venido. Muchas gracias. Y nos estamos viendo y nos va a ir muy bien en esta campaña. Exactamente, con mente positiva, corazón abierto para poder recibir toda la ayuda generosa que nos den de aquí a diciembre. Esto se hace muy temprano porque en diciembre, no sé si le han puesto fechas finales, diciembre tienen o lo van a lanzar el día viernes. Sí, el viernes vamos a informar de todo, así que invitamos a nuestros auditores a que nos vayan el día viernes a apoyar. ¿Ustedes parece? Cómo no, pues ahí estaremos. Gracias, Rosalía. Muchas gracias, los esperamos. Que estés muy bien. Rosalía Elgueda, la directora regional de Junji, con nosotros en esta mañana de Polar en Parlamento. Buenos días.